El Laboratorio de Salud Pública del Departamento del Cesar reporta 37 nuevos casos, de los cuales 27 dieron positivos en Valledupar, 3 en Agustín Codazzi, 3 en La Paz Cesar, 2 en Bosconia y 1 en Chiriguaná, al igual que 1 en San Martín. De estos nuevos casos, 36 están aislados en sus casas y 1 en la unidad de cuidados intensivos de un centro asistencial. Con esta nueva información, en el Cesar se han diagnosticado 324 personas, 61 pacientes se recuperaron, 243 están aislados en sus casas, 7 hospitalizados en sala, 1 en UCI y 12 fallecidos. El total de estos casos, 324 se distribuyen así en los siguientes municipios. De esta forma, siguen aumento las cifras de personas contagiadas, con coronavirus en el Departamento del Cesar. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y conqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, tooth cakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 13-18, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Visítanos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos.